No debí poner mis ojos en alguien como tú Ya sabía que tus anhelos van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida cada vez más lejos Y siento morir lentamente en mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño aún será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones imposibles de alcanzar Tú sigues buscando despegar Que tú siempre...